día 4 de nuestra serie de nub a pro y hoy he hecho una nub atada hoy he hecho o sea nuestra misión de hoy ya hemos conseguido una casa perfectamente amueblada para sobrevivir una noche a los monstruos la misión de hoy era sobrevivir a la hambre y teníamos muchos objetivos y gracias a Dios ya los he cumplido pero no, claro no lo vais a poder ver porque no lo he grabado no lo he grabado familia, es que no me lo puedo creer en fin la primera misión era conseguir una espada de piedra que ya veis que está un poco caucásica y hacer un horno y matar un poco de comida y así poder conseguir esto pues ya lo he hecho la verdad ya lo he hecho para que te lo ahorres te lo ahorras ya está no sufras lo hemos conseguido tienes que confiar en mí lo he hecho de buenas formas y ya está que triste familia se ha hecho de noche bueno pues vamos a dormir no puedo dormir claro como no empezamos bien bueno pues pero esa persona es que habéis visto no hay un tío que me persigue hay un tío que es tope de raro y que que viene aquí a mi casa y me observa es que yo no puede ser más siniestro claro a red mob captain pues como no sea ese tío raro que va disfrazado de persona normal pero bueno a ver vamos a comer vamos a utilizar nuestra comida que de verdad ha conseguido de forma legal pero como no tengo suficiente vamos a intentarlo otra vez familia a ver que cual es cual es la vale espera antes que nada voy a hacerme más herramientas ya que tenemos todo no ahora que nos faltará más madera no nos faltará un poco más de madera no a ver vamos a hacer una espada que ya la tenemos casi gastada un pico que ya lo tenemos casi gastado y una pala y y y un hacha porque no vale y entonces como ya tenemos un poco de comida y tenemos bueno pues lo tenemos casi todo hecho mira me encontré plata en bruto que esto es plata yo solo lo sabía y que tengo que hacer ponerla aquí me he encontrado plata me he encontrado plata ay ay y la o sea que la plata es hierro o que cojones es la plata no claro la plata no es hierro y que se puede hacer con la plata lingote de plata vale a ver que puedo hacer que puedo hacer con el lingote de plata que puedo hacer con el lingote de plata pepita de plata y ya está y no hace nada la pepita de plata bueno ya me explicaréis que hace la plata porque claro no estoy acostumbrada yo a la plata estoy acostumbrada al hierro y al oro pero la plata no vale de acuerdo entonces bueno cuando ya lo haces todo y lo tenías grabado ahora ¿cuál es el plan? bueno pues el plan había sido espada de piedra hecha matar cerdos hecho construir horno hecho ahora tengo que recolectar huya que ya tengo y madera vale entonces cambio de vídeo ahora vamos a hacer un cultivo creo que tengo aquí exacto calabaza y con la calabaza puedo coger las semillas de calabaza y vamos a plantar una plantación de calabaza y las calabazas o sea las calabazas se plantan sin más a ver vamos a hacer en el montecito este que me monté yo aquí a ver ah claro con el con el arado este algo así ¿no? ah pero las calabazas eran complicadas había que dejar un espacio para que creciera ¿verdad? uy mierda bueno de momento vamos a dejar este espacio para que crezca que guay estamos avanzando un montón familia bueno acabo de destruir creo la tengo aquí yo estoy muy satisfecha de verdad a pesar de que no hayáis podido observar nada me encanta el movimiento bueno pues vamos allá entonces yo aro 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 no sé si se dice así pero aro y ahora hago 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 progreso realizado crecen tan rápido habéis visto eso es que está diciendo que ya no soy una noob hago cosillas de noob pero no tantas ya un poco muy poco perfecto y ahora dejo un espacio grande ¿no? un espacio por si se cae por el otro lado y aro que no sé si se dice así familia pero ya me entendéis y ahora esto lo recojo con la pala con la pala con la pala con la pala y con la pala y con la pala 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 y con la pala 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 yo que pensaba enseñaros todo al final y no está grabado no pasa nada por cierto ¿os gusta lo que hago de los finales? ¿incluir los mejores momentos o sobrando? yo uy uy ay es este yo lo que vosotros me digáis familia yo lo que vosotros me digáis y una cosa tendría que dejar o sea tendría que arar todo o no hace falta uy vamos a ver si esto funciona a lo mejor necesito agua y yo estoy aquí más flipa que flipa vale vale entonces entonces calabacillas tendremos que me han dicho que es lo más chulo para comer calabacilla uy ya no tenemos más vale pues vale bastante interesante nuestra primera nuestro primer cultivito que bonito espera está muy bonito uy que he hecho que bonito nuestro primer cultivo i'm so proud no thank you i'm so proud so sorry vale vale entonces también tenemos 10 semillitas yo pensaba que las semillas necesitaban agua pero hoy he visto que no hacía falta que no hace falta sabes entonces pues vamos a ponerlo aquí mismo o quizás sí bueno lo vamos a probar y a ver si a ver si funciona no me llames yo soy un poco optimista ¿no? de espacios la verdad es que sí y entonces aro 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 pum 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 un dos tres cuatro cinco un dos tres cuatro cinco por si acaso al final resulta que necesitamos agua pues sí vamos a hacer este un espacio ¿vale? que también bueno sí iba a decir también donde vamos a encontrar agua allí solo que lo que va a ser complicado es encontrar hierro pues bueno ya os podéis hacer mayores buenas noches ¿vale? pues ya lo tenemos y ahora ¿qué tenemos que hacer? crear una hoguera vale para crear una hoguera que sea todo mucho más rápido y no dependamos de la olla hasta luego necesitamos talar árboles ya sabemos que este señor no lo podemos talar vámonos hacia allí que no quiero ir reventando árboles todo el rato aunque se hace la hora se está haciendo la hora de dormir mira ya que está usted aquí le mato porque es que de eso va hoy te veo de eso va hoy mi expedición de tener alimento y sobrevivir ¿entiende usted? gracias y ahora vamos a ¿qué pacífica se vuelve la vida? cuando solo cultivas y te alimentas ¿eh? la verdad es que sí vale uy ¿solo era esto? pues vaya qué bonito es ahora sí hoy sí que es el día de hacerse fotos mi amor mi amor familia ahora sois mis amores ahora ya mi amor ¿sabes? oh oh ocho aves ay ¿qué? sé lo que hago mi tío no sé qué dice usted ¿usted piensa que yo sé lo que hago? pues no podría estar más equivocado vale vámonos oh se me ha roto familia pero bueno vámonos corriendo que gerundio ¿dónde está? ¿dónde está nuestra casa aquí? espero no morir hoy no me interesa morir para nada hoy no me interesa morir me gusta la vida está guay sobre todo cuando no hay zombies es chula es bastante chula hostia puta voy a tener que llamar a la policía voy a tener que llamar a la policía he conseguido el progreso ¿qué? que agobio con esa persona de verdad que agobio de persona es que ya no recuerdo ah sí tengo que crear una hoguera a ver ¿ya puedo crear la hoguera? era palos palos madera madera de esta un poco pero espera a ver si ya tengo y no tengo que gastar un poco de madera no sé cuánta la verdad a ver palos madera y tal a ver no ¿dónde está la hoguera? ¿dónde está la hoguera? la hoguera la hice una vez o sea que tendría que estar desbloqueada la opción aquí ¿qué me falta? huya huya ah pero la tengo aquí vale vamos allá ¿ya puedo hacer la hoguera? ¿ya me da la opción de hacer hoguera? ¡sí! no me lo puedo creer otra vez la hoguera bien se me está haciendo pequeña la casa ¿eh? de tantos logros que estoy haciendo ¿eh? se me está haciendo pequeñita toma nuestra primera no nuestra segunda hoguera nuestra segunda hoguera ya podemos poner aquí y no gastaremos nuestra huya nunca más solo para hacer antorchas perfecto pues oye misión conseguida ahora sí que deberíamos ir en búsqueda de alimento en búsqueda de alimento y un poco de hierro también me iría bien pero eso en otro capítulo vámonos a por toda familia que ya es de día y vámonos a por todo tipo de alimentos pero estos cerdos es que se multiplican ¿eh? ustedes quieren que yo les mate lo siento pero es que ya tengo hoguera entonces yo le voy a comer ¿qué hay aquí? ah no es es otro cerdo hasta luego pero porque hay tanto cerdo no lo entiendo bueno cerdos ya hemos comido está muy bien pero yo quiero probar vacas probar vacas y pollos y qué más y todo lo que nos encontremos somos carnívoros ñam 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 qué problemas bonitas ¿eh? ¡toma! ¡ay, ay, 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 ay! ¡ay! ¡ay, que no muramos! ¿eh? no hace falta morir hoy hoy a ver si intentamos o sea a ver si conseguimos no morir un pollo 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 ¡uh! que rápido es este pollo pero madre mía que este pollo es absoluto rapidísimo ¿eh? pero pollo pero que dónde va usted aquí dimension of this ¿qué? ¿a dónde? es que uy a mí me da unos logros que yo no sé dónde se los saca la verdad pero oye que me alegro mira ya que estoy aquí voy a coger un montón de un montón de esto de piedra que luego va muy bien vale un montón y para porque es que he pensado que si nuestra misión es nuestra misión es buscar alimento que lo suyo es que que busquen los alimentos me entretengo como una mosca familia tengo que priorizar tengo que aprender a priorizar ¡oh! ¿qué? ¿qué es esto? ¿veis como hay que hacer más misioncillas así? ¿qué es esto? ¿y cómo entro yo? ¡ay, ay, ay! que me muero además ¿cómo entro yo ahora aquí? progreso ¡no! ¿quién me ha matado? pero si es por el devindicador 80 puntos voy mejorando a ver si llegamos a los 100 reaparecer jope pues ahora para encontrar dónde estoy ¿sabes? ahora no sé dónde estaré pero bueno con la comida que había recolectado a ver venga a ver recordemos uff no sé no sé si voy a saber dónde estaba ah sí porque nos hemos cruzado con todos estos cerdos hola cerdicos nos mato por no gastar de la cultura del puño cerrado era ¿no familia? a ver pero qué cabrón oye que yo solo quería ver un poco cómo era la casa no le iba a robar nada ya sabéis vosotros que yo no robo solo lo imprescindible le devolveré la cama al señor aldeano mira abejitas mira están aquí mis cosas perfecto qué guapo que se ve así ¿no? pero a ver qué miedo me da pero señor pero señor escúcheme un segundo pero cómo puede ser él tan tan cómo va pero aquí yo lo tengo puesto en fácil o en difícil no es normal ¿y ahora qué? si solo quiero mis cosas vale familia ay es que no voy a intentar conseguir mis cosas e irme corriendo y si no lo dejamos para otra misión el volver a hacer todo lo que hemos hecho e ir a bueno yo qué sé ah no puede ser porque desaparecen mis cosas ¿verdad? tengo que hacerlo ya no puede ser una venganza ¿y eso qué era? tiene que ser una venganza rápida y concisa y no me puede ayudar usted señor mamut no me puede ayudar usted ¿dónde estoy yo ya? ¿dónde estoy? ¿no era por aquí? ah sí mira ahí está es que cómo lo hago familia tenemos que ser listos tenemos que ser listos a ver yo solo quiero la comida a ver entonces al menos todo lo que he conseguido que no se vaya a la porra ¿sabes? entonces a ver déjeme en paz señor déjeme en paz es que me está esperando seguro yo es que esto no me lo esperaba y no me puedo hacer una espada de plata no sé si me puedo hacer una espada de plata no no ¿y si ¿y si lo hago? y ajá ¿qué? espada de plata ¿qué? unbelievable claro que me puedo hacer una espada de plata mmm y con esto me puedo hacer cosas de cuero a ver si con esto me puedo hacer cosas de cuero a ver ¿cómo se hacía? para hacerme cosas de cuero ni idea ¿no? no ¿cómo se hace? o tiene que ser muchos más no cuero cuero nada no me ayudas bueno pues el cuero de momento lo dejamos y vámonos a por ah ¿esto es la carne? he conseguido la carne ah vale y si y si mira vamos a hacer una cosa al menos la carne la tengo aquí ¿vale? al menos tenemos la carne entonces vamos a hacer una cosa vamos a intentar ir a por nuestras cosas pero si no no lloramos mucho porque al menos la comida la tenemos aquí y ya lo dejamos para otro episodio ¿vale? espero que no me remiente esta espada con lo chula que está pero que cada vez hay más cerdos esto es una locura a mi me viene de puta madre la verdad vamos a por el loco no se está haciendo de noche voy a intentarlo nunca se pierde la esperanza nunca hay que perder la esperanza bueno es que si no me mata este señor me van a matar los zombies vale la cosa es coger las cosas rápido e irse ¿sabes? coger las cosas y te vas coger las cosas y te vas no te pares a luchar porque no sirve de nada coger las cosas y te vas 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 A ver, a ver Toma Ahora te robo la antorcha de mierda Bueno, que me da miedo Vale, te robo esto Y me piro Corre, corre Con toda tu alma Corre, corre con toda tu alma, Esther Corre Corre, corre No, la otra espada La otra ¿Dónde está mi casa? No sé, no está mi casa ¿Dónde está ahora el pirulí? Ah, por el pirulí Corre 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 como una loca Me caeré en un pozo, eh, me caeré en un pozo ¡Ah! ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! Ay, no, desle a mi casa, por favor Ay, no Venga, 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 venga Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, que lo consigo Que lo consigo, familia Ay, 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 ay ¡Corre, corre! ¡Que lo consigo! ¡Súper! ¡Arrenmo! ¡Captain! Así fue lo que me faltaba ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, familia! ¡Ay, familia! A ver qué he conseguido A ver, bueno No sé qué he conseguido Recuperar mis cosas, que ya es Hoy hemos aprendido Muchas cosas, familia Entre otras cosas Que la plata puede hacer Una espada de plata ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Oye! Pues muy bien, ¿no? Tenemos nuestra hoguera Nuestra cama Nuestro horno Mira, con comida ¡Ya está! ¿Qué más? ¿Una espada de plata? Si es que hoy ha salido un día redondo ¡Ay, familia! Muy contenta, estoy muy contenta Ya estoy cuarto día y cuarto día de pro player máximo ¿Eh? Hemos empezado un poco de noob Pero hemos acabado por todo lo alto Y hemos plantado cara a nuestro miedo De ir a por el señores extraño Así que mañana más Y a ver si se puede superar Yo no lo sé Pero bueno, ya me dejas en comentarios ¿Vale? Un besito muy grande Y hasta el próximo vídeo No puedo dormir Claro, cómo no Empezamos bien Bueno Pues Pero esa persona Es que, ¿habéis visto o no? Hay un tío que me persigue Mira, me encontré Plata en bruto ¿Qué? ¿Esto es plata? Yo solo lo sabía ¿Y qué tengo que hacer? Ponerla aquí ¡Me he encontrado plata! ¿Me he encontrado plata? ¡Qué bonito! ¡Este primer colectivo! ¡I'm so proud! No, thank you Ay, pues bueno Ya os podéis hacer mayores Buenas noches Es bastante chula ¡Ah! Hostia puta Joder Voy a tener que llamar a la policía, ¿eh? ¡Sí! ¡No lo puedo creer! ¡Otra vez la hoguera! ¡Bien! Se me está haciendo pequeña la casa, ¿eh? De tantos logros que estoy haciendo ¿Eh? Se me está haciendo pequeñita ¡Toma! Nuestra primera Nuestra segunda hoguera Un pollo ¡Pollo! 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 ¡Qué rápido es este pollo! ¡Pero madre mía! ¡Qué rápido es este pollo! ¡Rapidísimo, eh! ¡Pero pollo! ¿Pero que dónde va usted? Aquí ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo entro yo ahora aquí? ¡No! ¿Quién me ha matado? Pero si es por el... ¡Devindicador! ¡Pero señor! ¡Pero señor! Escúchenme un segundo ¿Pero cómo va a poder ser el tan tan... ¿Cómo va a poder ser el tan tan... ¿Cómo va a poder ser el tan tan... ¿Pero aquí? Yo lo tengo puesto Un fácil o un difícil ¿No? ¿Y si lo hago? ¡Ajá! ¿Qué? Espada de plata ¿Qué? Amel y Belol Ah, ¿esto es la carne? ¡He conseguido la carne! ¡Cógela, cosas de vas! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, familia!